Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a un vídeo que sé que muchos de vosotros estabais esperando y es que por fin he podido conseguir estos nuevos auriculares que veis que tengo por aquí estos son los nuevos Xiaomi Buds 5 y os digo que he tardado un poquito en conseguirlos porque básicamente me los he tenido que comprar yo pero bueno, como digo, en este vídeo ya os puedo comentar que tal están estos nuevos auriculares de Xiaomi que me parecen hiper recomendables, sobre todo si buscáis una alternativa a los nuevos AirPods de cuarta generación o también por ejemplo a los FreeBuds 5 de Huawei pero bueno, como digo, esta opción me parece súper interesante ya que cuesta menos de 100€ y vais a ver que tanto en comodidad, diseño, también calidad de sonido me parecen súper recomendables así que nada, como siempre, si no lo queréis perder, pues poneos cómodos y comenzamos bien, pues nada, como digo, voy a comenzar a analizar a estos nuevos Xiaomi Buds 5 y de lo primero que os quiero hablar, por supuesto, es del estuche de carga que acompañan estos auriculares y es que en este caso tenemos un estuche que sinceramente me gusta y no me gusta a partes iguales básicamente porque la parte superior de este estuche es de plástico brillante y es un plástico que ya os adelanto, que se raya con mirarlo y también se llena de huellas simplemente tocándolo un poco, de hecho vais a ver en las imágenes que está bastante sucio pero bueno, en líneas generales ese es el único problema que le veo al estuche de carga ya que toda la parte inferior sí que es de plástico mate que me parece de una calidad tremenda y en él nos encontramos tanto con un LED de estado y también para poder saber lo que es la carga del estuche y en la parte inferior tenemos el USB tipo C junto a un botón para poder reiniciar el emparejamiento además, otra cosa que me ha resultado bastante curiosa de este modelo es que la forma de poner los auriculares como estáis viendo pues es en formato vertical de hecho es exactamente igual que lo que ya teníamos en los Xiaomi Buds 4 Pro y es una forma que bueno, me parece bastante cómoda para poder sacarlos sin tener que meter la uña y que sea un poquito raro en este caso simplemente se pueden poner aquí muy fácilmente y para sacarlos pues metemos el dedo y ya los sacamos sin problema y en lo que respecta a los auriculares en sí pues aquí de nuevo ya se ha dicho antes que la forma de poner los auriculares en la caja es clavada a los Xiaomi Buds 4 Pro y es que los auriculares son exactamente esos pero obviamente esos sí que tenían puntas de silicona y en este caso no, en este caso son semi-near son unos auriculares que son comodísimos cuando los llevo a los puestos y a nivel de diseño me encantan ya que yo por ejemplo los he utilizado incluso para hacer deporte en un gimnasio y ni se mueven obviamente esto último que os he comentado pues va a depender muchísimo de la forma de vuestro oído pero yo debo decir a título personal que a mí los AirPods de tercera generación sí que se me caían y no me acababan de convencer del todo pero esta opción de Xiaomi la verdad es que no me pasa y me ha encantado eso sí, lo único que os debo decir que a mí personalmente no me convence es el tema de los toques táctiles ya que en este caso no se utiliza la clásica forma de poder tocar en el auricular sino que tenemos los controles directamente en la patilla que esto para mi gusto es súper incómodo sé que para muchos de vosotros preferís esa forma así que estéis de enhorabuena pero bueno, en mi caso me parece mucho más cómodo hacerlo directamente con los toques así que bueno, esto va a depender mucho de vuestros gustos personales y también os debo decir que por suerte estos controles nos dejan hacer absolutamente de todo ya que incluso podemos configurar para que suban o bajen el volumen y por cierto, una cosa que se me olvidaba pero la quiero comentar es que efectivamente tenemos un sensor para pausas y reproducción automática del contenido cuando nos los quitamos y nos los ponemos, cosa que se agradece muchísimo y también una cosa que me encanta que lo suele hacer Xiaomi es que en la zona donde sale el sonido tenemos serigrafiadas las letras de L y R que bueno, es una tontería pero sinceramente a mí esto a nivel estético me gusta mucho y ya por último para cerrar con este tema de diseño también os quiero comentar que los auriculares cuentan con resistencia IP54 así que yo por ejemplo en mi caso los he utilizado como os he dicho antes para hacer deporte y también con algo de lluvia y no les ha pasado nada aunque obviamente tenéis que tener cuidado con ello y también os quiero comentar que los colores es lo que lo podéis comprar aparte de esta versión negra que tengo yo que me parece bastante bonita tenemos otras dos opciones que es un color gris y también una opción en blanco que también están bastante bien pero bueno, esto ya depende del gusto de cada uno y a continuación toca el turno de hablar de la batería que tienen estos Xiaomi Buds 5 que os debo decir que para mi gusto sin duda este es el principal talón de Aquiles que tienen estos auriculares y es que en este caso contamos con una capacidad de 35 mAh por cada auricular y el estuche tiene 480 mAh lo cual en teoría nos debe dar unas 3,5 horas de música con la cancelación de ruido activa 6,5 si la desactivamos y hasta 39 horas si contamos también la carga del estuche y como os digo para mi gusto este es el principal problema que tienen estos auriculares ya que yo debo decir que mi uso personal siempre los he utilizado con la cancelación de ruido activa y también con el volumen en torno a un 50-60% más o menos y con ese uso sí que es cierto que les he podido sacar esas 3 horas y media algunas veces sí que es cierto que se me quedaba más o menos en 3 horas y cuarto pero sinceramente me parece una autonomía bastante insuficiente básicamente porque esto es lo que dura con la batería al 100% pero a medida que lo vayamos utilizando obviamente esa batería se va a reducir y se va a quedar en 2 horas y media incluso 2 horas y eso pues ya veis que prácticamente no da ni para un solo vuelo y además a eso también hay que añadir el hecho de que este modelo tampoco cuenta con carga inalámbrica únicamente lo podemos cargar con el conector US tipo C que por supuesto el cable se incluye dentro de la caja así que veis que a nivel de batería estos Xiaomi Buds 5 para mi gusto pues están bastante por detrás de su competencia y bien después de estas pequeñas decepción que nos acabamos de llevar con estos Xiaomi Buds 5 sí que os voy a hablar de cosas bastante más interesantes ya que la conectividad de estos auriculares es una auténtica pasada y es que en este caso contamos con Bluetooth 5.4 y aparte también tenemos un códec que es específico de Qualcomm que se llama Qualcomm aptX sin pérdidas que esto lo que hace es tener una compatibilidad de 24 bits a 48 kHz y también están certificados con Hi-Res Audio Wireless así que obviamente si vuestro móvil lo soporta estos auriculares están al nivel de los mejores que tenemos en el mercado yo en este caso os debo decir que siempre los he probado con un Honor Magic 6 Pro que estos sí que tienen compatibilidad con este códec en específico así que os recomiendo que le echéis un vistazo a la hoja de especificaciones de vuestro teléfono para ver si son o no compatibles con este códec y también es interesante que sepáis que estos auriculares son compatibles con Google FastPair así que vais a tener ese clásico pop-up de conexión lo cual se agradece mucho y también son compatibles con la aplicación de Xiaomi Earbuds que esto obviamente lo podéis instalar tanto desde un teléfono Android como también desde un teléfono con iOS y desde esta aplicación pues aparte de poder ver tanto la carga del estuche como de los auriculares por separado también vamos a tener bastantes opciones que son muy interesantes como por ejemplo la opción de poder personalizar los controles táctiles con uno, dos o tres toques también podemos tocar lo que es la cancelación de audioactiva con dos niveles a elegir o también la podemos desactivar en este caso no tenemos modo transparencia también lo podemos actualizar obviamente y tenemos modos predefinidos de audio para poder ajustar el sonido a nuestro gusto y obviamente también podéis activar o desactivar el sonido envolvente lo que sí que es cierto que he hecho bastante de menos en esta aplicación es el ecualizador que en este caso no tenemos ninguno disponible simplemente tenemos disponible esos modos predefinidos que no están mal pero sinceramente sí que me habría gustado tener ese ecualizador para poder tocarlo a nuestro gusto y también debéis saber que he podido probar lo que es el sonido envolvente y yo simplemente le puedo dar un ok sigue nuestra cabeza a medida que usamos este modo y bueno no está nada mal pero sinceramente a mí este tipo de modos no me suele convencer demasiado así que lo dejo para escuchar música en modo normal y listo pero bueno para todas las personas que os guste este tipo de opciones que tenéis disponible pues por suerte en estos Xiaomi Pad 5 sí que lo vais a poder usar y fuera de la aplicación también debéis saber que los auriculares cuentan con tecnología binaural es decir que podemos utilizar uno independientemente del otro podemos tener uno en la caja y el otro fuera y viceversa y también debéis saber que cuentan con conectividad de conexión de doble punto que básicamente podéis conectarlo tanto al teléfono como también al ordenador o a la tablet o a lo que queráis y podéis ir alternando entre ellos de manera súper sencilla lo cual se agradece muchísimo y nada ya para cerrar con este tema de conectividad pues únicamente deciros que mi experiencia ha sido perfecta en todo momento ya que no he tenido ningún tipo de corte incluso utilizando ese codec de alta resolución que esto al final ya sabéis que siempre suelo dar algún tipo de fallo es verdad que se reduce lo que es el rango de distancia pero bueno en líneas generales he tenido muy buena experiencia y también me ha gustado especialmente lo que es la latencia para jugar y también para ver vídeos vais a ver ahora un ejemplo que bueno la verdad es que funciona bastante bien pero digo para que para poder jugar estos pueden ser unos auriculares súper interesantes ya que tanto la calidad de sonido como también la latencia es muy muy top y también por supuesto también os tengo que hablar de lo que es la calidad de los micrófonos de estos auriculares que os debo decir también que estoy súper contento es cierto que cuando los he utilizado en exteriores pues la calidad no es que sea ninguna maravilla sobre todo en cuanto a cancelación de sonido es lo que son las frecuencias agudas es cierto que las frecuencias bajas lo que son por ejemplo personas hablando o también coches lo cancela bastante bien y lo que es la calidad general me encanta pero sí que es cierto que bueno si nos vamos al detalle están por detrás de auriculares de gama alta esto está muy claro pero bueno tanto en interior como también en el resto de situaciones lo que es el volumen con el que recoge nuestra voz y también la calidad general me parece que es muy muy top y bueno por supuesto os voy a dejar con un pequeño ejemplo tanto en interior como en exterior para que lo podáis comprobar por vosotros mismos esto es una prueba con los micrófonos integrados en los nuevos Xiaomi Buds 5 y como podéis comprobar estoy en interiores y bueno ya estaréis viendo que la calidad de sonido que recogen estos micrófonos pues está bastante bien sobre todo lo que al volumen se refiere y también la calidad de la voz me parece más que adecuada obviamente queda lejos de los mejores auriculares del mercado pero bueno para mantener conversaciones telefónicas creo que vais a tener una calidad muy muy top y ahora lo que voy a hacer es por supuesto también salir a exteriores para ver qué tal se comportan si lo hacen mejor o si por el contrario lo hacen un poco peor bien y ahora como podéis comprobar pues he salido a exteriores para ver qué tal se comportan estos micrófonos y bueno ya lo estaréis comprobando que bueno lo que es la cancelación de ruido es bastante agresiva yo para mi gusto le hubiese metido un poquito menos de cancelación el tráfico y sobre todo el ruido de las personas pues lo suele solventar bastante bien pero lo que son los tonos agudos ya podéis comprobar que tampoco que sea ninguna maravilla pero bueno de nuevo como ya he dicho en interiores tenemos una calidad más que buena para realizar llamadas o también mandar eudos a través de redes sociales y en ese sentido la verdad es que Xiaomi lo ha hecho muy muy bien y ya de vuelta para ir cerrando ya con el vídeo pues me queda hablar de dos puntos súper importantes y el primero de ellos que es la cancelación de ruido activa seguro que muchos de vosotros estáis interesados aquí os debo decir que obviamente estamos delante de auriculares semi-near así que lo que es la cancelación de ruido pues no va a ser tan llamativa pero sí que os debo decir que para mi gusto personal al menos lo que yo he podido probar en auriculares semi-near estos son los que mejor cancelación de ruido activa que tienen y bueno ya sabéis que recientemente he analizado los Samsung Galaxy Buds 3 que esos pues estaban bastante bien en la cancelación de ruido pero para mi gusto estos de Xiaomi lo superan y esto se nota rápidamente cuando los llevamos puestos así que en relación calidad-precio si buscáis una buena cancelación de ruido activa pues estos Xiaomi Buds 5 me parecen una opción tremenda y obviamente al ser auriculares semi-near pues debéis tener en cuenta que no tienen modo transparencia pero es que no lo necesitan ya que cuando desestimamos esa cancelación de ruido que por cierto se puede ajustar en dos niveles diferentes uno más intenso y uno un poquito más suave que bueno prácticamente no hay diferencias entre ellos pero bueno lo que os digo cuando lo desactivamos ya escuchamos todo lo que suena a nuestro alrededor así que lo que es el modo transparencia es super natural básicamente porque no existe y el segundo de los puntos del que os tenía que hablar por supuesto es de la calidad del sonido que sé que muchos de vosotros vais a estar pendientes para ver si suenan o no bien pero bueno antes de nada sí que os quiero decir lo que tenemos internamente en estos auriculares ya que aquí dentro contamos con unos drivers que son unidades magnéticas duales pero no se especifica el tamaño aunque lo que sí que se nos dice es que están desarrollados junto a Harman Cardon es decir con la certificación de Harman Audio EFX para poder ajustar el sonido y se nota para bien esto ya lo digo porque la calidad de sonido de estos auriculares me ha encantado y ojo no digo que me han encantado únicamente por las frecuencias bajas ya que sabéis que este tipo de auriculares es donde más destacan y efectivamente estos Xiaomi son una pasada si queréis escuchar música con muchísimo bajo música electrónica, reggaetón y ese tipo de géneros pero en el resto de frecuencias la verdad es que también estoy bastante contento ya que tanto en frecuencias medias y en frecuencias altas me ha gustado muchísimo el detalle que pueden desarrollar obviamente no están al nivel de auriculares de 150 o de 200 euros pero por debajo de 100 me parecen una de las mejores alternativas sobre todo si buscáis una opción de tipo semi y nígar y es que sinceramente no le puedo poner pega ya que el sonido es verdad que está bastante coloreado pero es súper agradable para poder utilizarlo en prácticamente cualquier género musical lo que sí que es cierto que no me acaba de convencer es lo que os he comentado antes que no tenemos ecualizador para poder ajustar el sonido a nuestro gusto así que no vamos a tener que apañar con esos modos predefinidos que bueno no están mal aunque tampoco llegan al nivel de ese ecualizador de poder tocar todo nuestro gusto pero bueno como digo en líneas generales tenemos un sonido con muchísimo cuerpo bastante presencia y una calidad en general que sinceramente me ha gustado muchísimo y nada ahora sí que sí pues ya toca cerrar con el vídeo y toca cerrar haciéndolo obviamente hablando del tema del precio y esto también parece especialmente interesante ya que en este caso los auriculares de manera oficial ojo no salen en la página web oficial de Xiaomi todavía pero en páginas que podemos encontrar a través de internet lo podemos encontrar por en torno a 100 euros de precio oficial es decir 99 euros pero también es cierto que en algunas páginas lo podéis encontrar por alrededor de 80 euros que me parece un precio muy competitivo así que ya sabéis que si estáis interesados en comprar este modelo podéis tener todos los enlaces en la descripción y como conclusión sobre esto Xiaomi Bud 5 que es lo que os puedo comentar pues bueno básicamente ya habéis visto que en líneas generales son unos auriculares que me parecen tremendos a todos los niveles tanto en diseño calidad de sonido la cancelación de ruido activa también es buenísima conectividad incluso también los micrófonos no son una maravilla pero bueno están ahí y sinceramente lo único negativo que sí que os puedo decir que vais a tener que mirar con muchísimo ojo es el tema de la batería ya que al final con 3 horas y media pues bueno la duración no es que sea tampoco un drama pero a medida que lo vayamos utilizando y se vaya decastando esa batería sí que nos vamos a quedar en torno a 2 horas o 2 horas y media que eso me parece completamente insuficiente así que si bueno lo vais a utilizar para sesiones cortas sí que creo que puede ser buena opción pero si lo queréis para viajar o bueno tenerlo todo el día en la oreja puesto pues sinceramente creo que hay opciones mucho más recomendables pero bueno la idea general que quiero dejar aquí es que son unos auriculares magníficos a excepción de esa batería que esto ya va a depender muchísimo del gusto personal de cada uno y del uso también que hagáis vosotros pero bueno como siempre digo esto solo es mi opinión y me encantaría que vosotros dejáis la vuestra aquí abajo en el cajón de comentarios para poder debatir si os parecen buenos estos Xiaomi Buds 5 o si bueno creéis que hay alternativas mejores a él también por supuesto si tenéis cualquier tipo de duda la podéis dejar por ahí abajo que lo contesto absolutamente a todo y nada lo dicho espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda y nos vemos en uno próximo un saludo un saludo